Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de este su canal Android Review En esta ocasión vamos a estar viendo la interfaz de este juego Que se llama Combat Master Online FTS Pues aquí estamos viendo la pantalla principal, el interfaz se podría decir Aquí tenemos algunos avatars Como vemos aquí tenemos a este nada más disponible Este todavía no lo tenemos disponible Dice que este desbloquea en el nivel 6 Nosotros apenas estamos en el nivel 2 Aquí tenemos a este, creo que este es gratis Vamos a ver, ajá, es gratis Lo hemos adquirido y nos han dado algunas armas Esto es muy bien, vamos para atrás Ya lo hemos equipado Estos creo que tenemos que hacer alguna compra También estos 3 si tienen que hacer una compra Este pues este se desbloquea en el nivel 6 Vamos a regresar a la pantalla principal Y como vamos aquí, si queremos configurar los controles de manera más eficaz O como nosotros queremos para nuestra conveniencia Vamos aquí en opciones del lado derecho en la parte superior Aquí le damos, aquí vemos como va a ir el juego Aquí el modo de juego puede hacer una vibración Lo podemos activar Pero yo lo voy a dejar que no Aquí si tenemos un dispositivo de gama baja La verdad es recomendable que lo dejemos en no Y no se esté sobrecalentando También si la pila no nos dura mucho También hay que desactivarlo Porque luego pues esto que vibre hace que la pila desgaste más Aquí vemos algunos idiomas que han incorporado Desafortunadamente todavía no tenemos el español Aquí tenemos otras opciones Aquí no vamos a tocar nada Lo vamos a dejar así Pero si ustedes quieren vibración Aquí lo pueden configurar Aquí vemos los gráficos Lo podemos poner a high, ultra O para dispositivos que va a muy baja Así lo podemos dejar Yo lo voy a dejar aquí en high Así lo voy a dejar A ver que tal me corre Aquí Y para los que quieren modificar los controles Simplemente nos vamos en controles Como vemos aquí Tenemos muchas especificaciones Así Aceleración Aquí lo podemos modificar Ir aumentando Yo lo voy a dejar así como estaba Como ven aquí tenemos algunas sensibilidades Con las miras Ustedes las pueden estar modificando Como ven en el PUC móvil Si han visto algunos tutoriales Nosotros lo podemos ir mejorando Con una barrita Que podemos ir recorriendo tantito Tantito Aquí no Aquí vamos más Más bien Como sería De casilla en casilla Ir aumentando La sensibilidad O bajarla Así la podemos ir modificando Aquí tenemos otras modificaciones Modificaciones adicionales Aquí todo esto se puede hacer Y si queremos acomodar Nuestros controles Simplemente ingresamos En esta parte Como ven aquí Los podemos estar Podemos estar modificando Nuestros controles Como el Justice Lo podemos mover Hacer un poco más grande O que se vea menos O que se vea más Yo lo voy a estar dejando así Aquí también podemos mover esto Yo lo voy a estar dejando esta parte Aquí esto lo voy a colocar Más abajo Aquí me va bien El arma lo voy a colocar así Porque ya me he acostumbrado A la interfaz que tengo en PUC móvil Aquí también esto lo podemos cambiar de color Yo lo voy a poner en un color rojo En rojo me agrada bastante Así Y voy a hacer que salga un poco más grande Ahí está Así me gusta También que podemos estar configurando Ajá Aquí este Cargar de nuevo Es lo más grande que se puede hacer Aquí tenemos el apuntador Aquí lo voy a dejar así Este lo voy a colocar Lo voy a dejar de esta forma Así creo que me voy a estar acomodando A lo mejor le voy a quitar un poco de tono Voy a dejar que sea un poco más transparente Y ya si tenemos nuestra configuración chicos Lo único que podemos hacer es darle aquí en aplicar Que tenemos acá de este lado Damos aplicar Y damos cerrar Así se ha configurado Aquí tenemos algunas configuraciones de sonido Le podemos bajar al sonido Se está escuchando al fondo Aquí tenemos otras configuraciones de sonido Esto lo vamos a estar dejando así Vamos a regresar Y para poder jugar y ver nuestra configuración Ingresamos Y ya nos estará Eh Vinculando Bueno Nos estará preparando una partida Una partida Recuerden que este juego es No es online todavía No podemos estar jugando Contra otros jugadores De forma Por internet Simplemente Pues nada más Nos hace una partida así Con bots Estas actualizaciones Se van a venir Después Pues Aquí vemos un resumen chicos De cómo nos ha ido Vamos a regresar Eh Hemos subido a nivel 3 Vamos a la interfaz Aquí nuevamente estamos en el interfaz Eh Este interfaz Eh Se ha publicado una imagen De cómo será Y será así como lo estamos viendo en pantalla Recuerden que este juego Puede sufrir algunas demandas Porque Eh Como vemos Se ha copiado Pues muchas cosas de otro juego De Call of Duty Que se desarrolló Hace Ya por el 2019 Así que Vendrán algunas actualizaciones Ahora en noviembre Eh Así que estemos preparados A lo mejor este juego Las va a romper Mantengámonos informados Suscribiéndonos A este canal Así es chicos Eh Yo sin más Me paso a despedir Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Hasta pronto